y está trabajando trabajadora de hacer así es ¡acá atención por esto y es un golazo! ¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Gol! ¡Pipip! ¡Suena ahora sí el correcaminos! ¡Anota! ¡Termina con la sequía! ¡Armando Cipriano Zamorano! ¡Y de qué manera! ¡Con un gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Se te echa el portero César Ramos! ¡La pelota se incrusta en la portería! ¡El portero! ¡¿A dónde va?! ¡Se acabó la sequía del corre! La verdad es que es un golazo siempre hacer un gol olímpico es destacadísimo